Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos y chicas de segundo básico espero que se encuentren bien, bastante bien allá en casita pues hoy tendremos nuestra clase número 7 del curso de computación y el tema de hoy es el siguiente búsqueda eficiente en internet búsqueda eficiente en internet pues en este tema pues vamos a aprender la importancia que tiene el tiempo y la forma en que lo invertimos ya que la web o lo que es las páginas web pues nos proporcionan variedad de información que puede causar pérdida de tiempo y algunas veces pérdida de objetivos por ejemplo, la internet hoy en día pues la utilizamos por muchas razones la podemos usar para buscar información, para descargar alguna información ver alguna música, videos, imágenes, presentaciones, documentos entre muchas cosas, la mayoría de veces pues se usa para investigar y a veces pues como dice verdad que invertimos mucho tiempo en ella y a veces no sé si les ha pasado pues a veces terminamos buscando una cosa y terminamos viendo otra cosa bueno a mi me ha pasado bueno a mi me ha pasado de repente yo estoy buscando que se yo investigando algún tema de la universidad y cuando veo pues termino viendo cosas de paranormales o cosas así por el estilo entonces a veces uno pues termina causando una pérdida de tiempo por perder el objetivo del cual nosotros estamos investigando la internet antes, antes les comento antes, antes cuando la internet pues era difícil acceso a la internet antes se realizaban las investigaciones por medio de enciclopedias y ustedes se preguntaran ¿qué son las enciclopedias? y pues las enciclopedias son obras de consulta ordenadas alfabética o sistemáticamente de términos y nombre que contiene una visión general concisa sobre una amplia variedad de un tema antes pues eran muy no sé si ustedes les preguntaran a sus papás que si usaron alguna enciclopedia antes pues era muy común que llegaran muchos vendedores de libros de casa en casa ofreciendo estos tipos de libros y aparte eran muy caros cada de esos libros recuerdo que tenían valores de 500 quetzales hasta 800 igual si los tenían en tomos por ejemplo que tomo del 1 al 8 sobre un tema por ejemplo el sistema solar tomo 1, el sistema solar tomo 2, el sistema solar tomo 3 y eran demasiados libros que uno pues era la forma de crear su propia biblioteca o tener información guardada ¿verdad? y cuando uno necesitaba utilizar la información pues tenía que optar a buscar en esos libros y venían ordenadamente, alfabéticamente venía ordenado y uno podía buscar la información que uno quería buscar una de las enciclopedias pues les voy a mostrar acá como eran antes las enciclopedias esto como parte de historia que debemos de conocer como es de que como el tiempo ha ido pasando les presento acá una imagen donde está como eran las enciclopedias antes eran libros en tomos que venían ordenados alfabéticamente y pues eran demasiados libros los tomos de esto de una enciclopedia completa por ejemplo acá vean esto, esto así eran las enciclopedias miren estaba de tomo 1, tomo 2 ordenados alfabéticamente sobre cualquier tema que ustedes quisieran ver y así pues uno buscaba información o investigara o si no pues optábamos también aquí también habían enciclopedias como que mini enciclopedias que no estaban por tomos sino que en ellas venían de todo tipo de todo tipo de información por ejemplo estaría variado desde matemáticas, sociales entre otras cosas y pues uno tenía que tomarse la la molestia de buscar el tema ahí algo incómodo si por ejemplo consultor de enciclopedia temática por ejemplo aquí tenemos una tenía que tomarse uno la molestia de estar buscando el tema que uno quería investigar verdad o si no pues uno optaba por ir a las bibliotecas hoy en día pues ya no ya no se escucha eso aunque ustedes deberían de saber que bueno no sé si conocen yo recuerdo que algunos de ustedes cuando eran más pequeños los llevaron a a un tour a la última biblioteca que está aquí en Rectableu que está ubicado por el estadio si antes 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 no estaba la internet les cuento a veces uno pues les dejaba investigar algún tema pues uno visitaba mucho esas bibliotecas y pues uno llegaba ahí y llegaba con el señor de la biblioteca y le decía mire que tema necesita buscar a mire vera que necesito buscar temas sobre los seres vivos sobre los seres vivos empezaba el tema así el libro bibliotecario pues ya sabe a qué tema a qué va relacionado cada tema en el curso entonces pues encargada de buscar más o menos un libro que se acoplaba al tema que ustedes andaban buscando y pues así ustedes habían mesas muchas mesas por ejemplo voy a poner aquí biblioteca por ejemplo acá estaba uno así eran como más o menos así donde había mesas ya que no permitían que nosotros llevaban el libro nos sentábamos en unas grandes mesas largotas y pues ahí empezábamos en el libro a copiar lo que nosotros íbamos a investigar definiciones conceptos y empezábamos a copiar algunas bibliotecas pues tenían fotocopia ahora pero no a veces no lo permitían por los mismos derechos del autor verdad que no podíamos sacarle copia a los libros por esa razón teníamos que asentar leer un poquito y empezar a copiar acá y terminábamos acá pues haciendo nuestras tareas en estas mesas entrábamos tal hora y salíamos ya tarde porque todo era mal así funcionaba antes con el tiempo pues empezó ya a surgir ya enciclopedias enciclopedias ya virtuales como por ejemplo computarizadas aunque todavía no había mucho acceso a internet y en ese entonces pues surgió pues ya varios tipos de de enciclopedias ya virtuales que ahorita las vamos a ver y explicar dice que las enciclopedias dice que utilizar una enciclopedia para que no servía antes para buscar información a fondo sobre un tema encontrar ideas claves fechas importantes o conceptos dice y luego pues también aparte de las enciclopedias teníamos también los diccionarios que los diccionarios pues nos ayudaban a recoger y explicar de forma ordenada en su mayoría alfabéticamente pues voces de una lengua de una ciencia de una materia determinada proporcionada por su significado existen varios tipos de diccionarios tanto como diccionario por ejemplo de inglés español o algún idioma diccionario de la gran academia de la lengua comparar los conceptos que nosotros nos conocíamos y entre otros tipos de diccionarios y les comentaba la enciclopedia pues antes eran grandes herramientas didácticas antes así eran las enciclopedias antiguas y pues tenemos una acá que era muy buena recuerdo que en el año 98 surgió más antes esta biblioteca pues si uno tenía computadora uno lo podía instalar en la computadora y era como tener un mini internet dentro de su cosa y una de ellas pues era la famosísima enciclopedia encarta si ustedes sabrían con sus papás sus papás o hermanos más grandes quien conoce encarta si yo recuerdo que antes cuando uno tenía computadora pues uno lo instalaba y nos tiraba si miren este pues era mi primera encarta que por cierto el último año que se actualizó la encarta en aquel entonces fue en el 2009 y de ahí pues como ya internet ya la mayoría tenía pues encarta ya no se vio por la necesidad de seguir metiendo más temas porque ya la mayoría tenía acceso a internet y pues así fue como fue sus últimos días de la famosísima enciclopedia encarta en el año 2009 y pues teníamos otros acá como que por tema sobre paisajes y regiones los seres vivos ciencias y técnicas matemáticas deporte historia nuestra sociedad lengua y literatura los artes y juego y aprende este era uno recuerdo que había dos tipos de encarta por ejemplo estaba también el otro también contábamos con mapas acá recuerdo que tenía mapas podíamos ver mapas en la encarta también teníamos esta así era el logotipo de la encarta y aquí teníamos los temas bien esta encarta dice encarta 2009 premium fue el último la última actualización de encarta así nos daba la bienvenida teníamos nuestra barra de búsqueda donde nosotros buscábamos el tema que queríamos y voy a ver si consigo un video acá para que ustedes vean como era antes por cierto encarta era de microsoft era de la empresa de microsoft y pues ella es encargada de ir actualizando año con año información que recababa y meterla y pues si ustedes se averiguan bien pues el logotipo de encarta empezó en los años de 1990 los años 90 la información que tenía en carta y pues era así vamos a ver acá un video que le voy a en carta pues vino a a como que pasar todos los tomos todas las enciclopedias a un software instalable en la computadora que tenía era multimedia ya que contaba con videos contaba con videos animados educativos entonces lo que hizo microsoft pues lo que fue pidió la colaboración de las empresas que tenían información en enciclopedias para tener toda esa información en lugar de abarcar tanto libros tenerlo en un programa que en un software pues que tuviera uno fácilmente y buscar pues información fácilmente surgió la primera en carta en el año de 1993 podemos ver aquí como eran antes del programa teníamos fotos videos animaciones aquí nosotros buscábamos temas o algo y pues año con año pues iba actualizando en carta entonces acá pues ya estaba en carta 97 todos los años se actualizaba y pues era uno que se encargaba de tener en carta y descargar bueno descargar antes les vendían verdad y pues era muy común que cuando uno compraba una computadora pues incluyera este software y era muy bueno la verdad era muy bueno recuerdo yo era muy bueno para aquel entonces y luego pues fue surgiendo wikipedia esta página todavía existe en la internet en esta página pues y pues teníamos así las enciclopedias que tenían información importantísima que nosotros podíamos buscar y pues año con año pues surgió wikipedia esta página de internet pues fue matando poco a poco lo que era en carta ya que wikipedia también fue como que una enciclopedia pero ya no instalable en la computadora sino que ya estaba en la en la internet y que bastantes personas pues fueron contribuyendo con información y verídica subiendo a lo que era la la a esta página y pues con el tiempo pues ya se fue quedando en carta fue la última versión en la que salió muy bonita si algunos pueden investigar y preguntar a sus papás así se investigaba pero ahora pues wikipedia pues es la que reina ahora si vamos a ver ahorita les voy a mostrar cual es wikipedia hoy teníamos pues en google y si queríamos entrar en wikipedia esta fue la que reemplazó en la encarta prácticamente wikipedia ya que acá pues este es un aporte mundial de muchas personas lleva 20 años imagínense surgió como en el año 2001 y pues se fue llenando de información tras información y pues acá podemos encontrar un sin fin de cosas por ejemplo podríamos decir que fue la evolución de encarta solo que ahora ya en la web y que ya no dependía de una empresa para editar la información sino que ya cualquier persona que regresara investigaciones sobre algo pues lo iba subiendo acá lo iba haciendo como aporte por ejemplo acá si yo busco algo de retableo voy a encontrar vean vean como bonito de aquí retableo lo encuentro desde la historia geografía hidrografía y esto pues va actualizando cada año por ejemplo acá tengo información de retableo de su altitud sobre su población la cabecera su región bien informado su geografía zona de vida vegetal áreas protegidas uso de la tierra los municipios como están costumbres y tradiciones idioma economía centros turísticos y arqueológicos miren y las referencias de donde sacamos información verdad uno pues acá puede uno también incluso puede uno editar la información por ejemplo acá si yo quise centros turísticos si yo de mi parte quisiera poner más centros turísticos le doy clic en editar y empezar a editar yo acá pues ya puedo ir también poniendo información por ejemplo como sobre el liltra aquí aparece el liltra el liltra el liltro el liltro el liltro bueno acá si se dan cuenta pues ya no aparece todavía sobre el dinopark y si yo quisiera quisiera aportar acá cositas lo que yo quisiera y ya esa información pues ya le ya le sirve a más personas entonces acá dice miren algo muy importante cuidado con el plagio cualquier contenido copiado de otro sitio web libre será eliminado salvo que esta publicación bajo una licencia libre el contenido en ciclopedia debe ser verificable o sea que cuando uno realiza un cambio ellos se encargan de verificar esa información que ustedes están subiendo y esta prácticamente fue la que mató a lo que hoy con día conocemos como encarta y bueno ya sabiendo un poquito de historia pues vamos acá a la actividad dice ejercicio número 7 para ser en casa aquí se escriba en el siguiente cuadro las formas que conoces de investigar va a escribir acá pues unas tres formas que conocen de investigar la van a escribir acá las formas que ustedes conocen y pues y también tenemos acá pues una de las formas también para investigar ya que ustedes desconocían que podemos realizar búsquedas por medio de imágenes sabían eso por ejemplo si ustedes quieren ver información sobre una imagen que tengan por ejemplo ahí a la mano lo pueden hacer por ejemplo aquí está lo que pues voy a ver acá en bueno aquí no dice imágenes le clico aquí en las imágenes y pues aquí metí a google que si yo deseo buscar información nosotros hemos buscado información normalmente escribiendo texto que es Guatemala y todo eso pero que pasa si tuviéramos una imagen y nosotros quisiéramos saber más sobre esa imagen podemos crear búsquedas por medio de la inteligencia artificial de google subir una imagen y analizar la imagen y buscar información sobre eso por ejemplo si yo digo aquí buscar por imagen le doy clic acá en la foto de acá y le doy acá en clic en subir una imagen voy a seleccionar el archivo voy a buscar una imagen acá que tenga aquí a la mano en descargas por ejemplo le doy el logotipo de Sinaí por ejemplo el logo grande de Sinaí le doy aquí en abrir y pues lo que hace pues analiza vean solo con una foto que yo subí vean me analizó aquí dice mira hasta me tiró la página colegio bajar el comienzo Sinaí comunidad metí otras páginas viejitas si acá pues en el ejemplo dice por ejemplo aquí ahí tenemos un sujeto tiene un ejemplo dice subir una pestaña en este caso acá pues se subió un archivo de buses había una imagen acá de buses y pues le buscó y si se dan cuenta pues la búsqueda nos dio demasiados buses vamos a buscar otra vamos a buscar otra vamos a ver acá voy a darle aquí atrás imagen vamos a subir otra subir imagen vamos a subir otra vamos a ver acá descargas voy a subir no tengo más imágenes no tengo más imágenes o sea vamos a ver aquí un logo voy a subir esta esta es una imagen creo que de la universidad de Galileo este era un logotipo que tenía acá me buscó y me buscó varios tipos de logotipo también y pues pueden ustedes experimentar buscar una fotografía suya subirlo para ver si aparece ahí de repente aparece y realizar búsquedas por medio de imágenes y bueno chicos también tenemos como su parcial para que lo hacen hacerlo por favor tiene un valor de 3 puntos parcial número 1 dice en un hotbot con líneas realice un cuadro comparativo sobre la investigación antigua y la investigación de ahora que es con internet y todo eso como es y pegar recortes de lo que se utilizaba antes y de lo que se utiliza ahora para realizar investigaciones hacerlo bien jóvenes escribir bastante ya que es un parcial recuerden si es un poquito yo no le voy a dar los 3 puntos así si quieren ganar los 3 puntos háganlo bien planchadito bien bonito y todo y lo suben y lo suben a Classroom como siempre y pueden poner imágenes ya les mostré un montón como eran las enciclopéas los tomos el programa de antes de Encarta y pues ahora como ejemplo páginas pueden mencionar como Wikipedia entre otras páginas para investigar bueno chicos hasta aquí la clase nos vemos y nos vemos en el próximo